No creerá en lo que mandó, no creerá en lo que mandó, no me queda de otra más que cumplirlo, güey. Sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien. Sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien. La ciudad se está rompiendo, la espalda de un camello, ellos solo quieren ir porque no saben nada, así que llenas las calles, no vas a atrever porque eres maldecido y gratis. Tienes un nuevo horizonte y un estilo efermedo donde nunca sonreímos. Todo lo que quiero oír es el mensaje vipear, mis sueños tienen un beso porque nunca duermo, no. Molino, molino para la tierra, conviértete para siempre mano en mano, tómalo todo en tus... no sé qué es esto, todo está cayendo. El amor para siempre, amor es gratis, vamos a convertirnos para siempre tú y yo. Molino, molino para la tierra, están todos dentro. Gas de risa, estos gatos rápidos, como líneas de culo, ataque chocolate, mira como gravita toteo, ajajajaja. Pueblo fantasma, no puedes pelear contra vosotros, mataste a Ink, hasta que mira la forma en la que navego, ajajajaja. Sentirse bien. Sentirse bien. Sentirse bien. Sentirse bien. Sentirse bien. Molino, molino para la tierra, conviértete para siempre mano a mano, tómalo todo en tu... no sé qué está cayendo. Amor por siempre, amor es gratis, vamos a convertirnos por siempre tú y yo. Molino, molino para la tierra, están todos dentro. No pares, no pares, tómalo todo, como el capitán, mira como navegueo, ajajaja. No pares, tómalo todo, tu capitán no está, mira como navegueo, ajajaja. Sentirse bien. Sentirse bien Sentirse bien Sentirse bien